Hola mis yesitas y mis yesitos, ¿qué tal estáis? Yo muy bien, todavía utilizando gafas de sol durante una semanita más por lo menos por eso de la operación ocular, pero ya bastante mejor Aquí os traigo un nuevo vídeo, como veis ya tenemos el aspecto de Piper Lunar Ya es el evento lunar, así que vamos a salir unos días aquí y ya vemos que tenemos la nueva pantalla, el fondo de pantalla del evento lunar así amarillito la nueva canción y tal, y quiero ver con vosotros cómo se actualiza la tienda porque se vienen algunas sorpresitas Como veis, hoy estoy grabando sola, no está ni kilo como no voy a hacer jugar, que todavía no puedo, no puedo jugar pero bueno, puedo mirar el móvil, puedo abrir cajas, recoger regalos y todas esas cosas Esa Piper Lunar que habéis visto ahí, como siempre, como cada semana este viernes hay ruletita, así que lo que decida la ruleta es lo que nos compramos Sony 59, es que no sé por qué tengo ya la tienda como amarilla y en nuevo no sé si ha actualizado ya, pero bueno, vamos a esperar a que den las 10 y vemos si pasa algo, ¿vale? Como veis, también he llegado a las 21.500 copas, bueno, en realidad llegó Aniquilo haciéndome las misiones para conseguir llegar al nivel 30, ¿vale? Que ya lo tengo por aquí y he puesto en mi comunidad una encuesta para que pongáis si queréis que desbloquee a Ash en el Brawl Pass o si queréis que lo desbloquee abriendo cajas como hizo Aniquilo, ¿vale? Así que id y votáis porque ese vídeo lo haremos en esta semanita Vale, yo creo que ya voy a abrir la tienda porque está ahí con color de nuevo está muy brilli-grilli, muy amarillita el fondo está muy chulo no sé si lo de atrás son conejitos o qué son pero está muy guay, también hay lunas me gusta mucho Vale, pues voy a darle a la tienda porque son las 10 justas aunque esto luego lo veis vosotros a las 5 pero bueno, vale, me meto aquí y tenemos una oferta del Festival Lunar por 4,99 oye, es un valor por 5 trae 4 cajas, trae gemas y trae oro, ¿vale? Ahora tenemos un regalo chicos, información tenemos regalos por el evento lunar durante 7 días todos los días tendremos un regalo nuevo en la tienda hoy es un lote de reacciones que por supuesto vamos a abrir y además tengo aquí orito vale, vamos a coger el orito y mirad que está en la tienda Sproul Lunar claro, como es el evento lunar pues han puesto a Sproul Lunar y a nuestra querida Piper Lunar que está muy chula ya os he dicho que este viernes hay ruleta como siempre y a ver qué skin nos pueden salir porque la verdad que está guay vale, ya voy a escribir el código Aniquilo vale chicos, no lo tengo puesto ¿sabéis por qué? porque llevo una semana sin entrar a ver All Stars ¿vale? entonces lo voy a escribir porque yo siempre lo que hago es cambiar y apoyar para que no se me borre nunca pero claro, esta vez se me ha borrado porque llevo una semana operada y no he podido abrir el juego es el primer día que estoy abriendo el juego yo por mí misma vale, vamos a coger el regalito que nos hace Supercell que durante 7 días nos van a hacer regalos vosotros ponerme por los comentarios qué os ha salido en este lote de reacciones y vamos a abrir el mío pero es que hablando de regalos os voy a contar una cosa el mes que viene bueno, más concretamente el 4 de octubre es el cumpleaños de Aniquilo y yo le estoy preparando un regalo que va a estar chulísimo o sea, no voy a hacer spoiler ni voy a decir lo que es porque si no se va a enterar pero va a estar muy chulo y si os digo que lo quiero compartir con vosotros así que el día que se lo vaya a dar pues intentaré que sea cuando está grabando o hacer que se grabe para que veáis lo que es porque madre mía es que está chulísimo o sea, os va a encantar os va a flipar vale chicos pues vamos a darle al lote de reacciones vamos a ver qué reacciones nos tocan vale aquí tenemos a Byron dando un like como mis bellecitos y millecitas a este vídeo Surge llorando y el de Gay vale, están muy chulos voy a intentar probar alguno voy a intentar probar alguno voy a ver si puedo jugar vale estoy con las gafas no me molesta mucho voy bastante bien en este vídeo así que creo que voy a probar alguno de ellos de Gay tengo muchos y voy a cambiar el enfadado por el que da like y el del medio es el que me ha salido ahora están muy chulos, eh la verdad que estoy bastante bien no me molestan los ojos claro, con mis gafas de sol para que no me dé demasiada luz y después de esto pues me acostaré y cerraré los ojos un ratito a reposar pero bueno por un ratito que juegue no pasa nada es que llevo una semana sin jugar y tenía muchas ganas de verdad voy a poner el emote que está guay pero la verdad que me gusta más el que da like ahí de Viatara un poquito ya he matado venga que vamos bien que pena que la semana pasada no pude poner la ruleta a darle unicornio con lo que me gustaba ni ese esa skin pero bueno no pasa nada no pasa nada ay la que me hizo Surt quita como me gusta bueno este no es el que me ha salido pero me gusta mucho que está dando like como vosotros que sois los mejores siempre dando like así que por eso lo he puesto ¿vale? porque le gusta un montón que difícil que difícil venga hay que marcar eh chicos vamos que que Shelly es una crack y hay que marcar bueno Tar me está reventando también es que no veo mucho pero bueno ahí vamos está guay la partida está guay ahora voy a poner también este es que me han gustado todos vamos con Tara no puedo eh no puedo con esa Tara me está reventando venga porque estamos aquí no sé estábamos haciéndola ahí súper bien súper cerca de portería bueno ha muerto alguien ha muerto Tara este también está a punto de morir venga Shelly que tú puedes vámonos están ahí medio muertos todos así que podemos seguir subiendo bueno ponedme por los comentarios como ya había dicho qué reacciones me han tocado a vosotros para que yo lo sepa y a ver qué más regalitos nos trae Supercell esta semana o sea estoy deseando de verlo se va a abrir zona porque esta partida está muy tensa estamos ahí súper igualados venga tranquilos no muráis ahora por favor no muráis ahora venga que haya muerto este vamos 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 no tengo vida pero nada o sea me voy a alejar un poco me alejo suelta el balón que no es tuyo vamos a poner aquí el tornado por si acaso ay dios me ha matado si pongo el balón no entra a portería o sea el tornado dios nos han marcado en el último segundo bueno F voy a jugar otra porque esto no se puede quedar así yo quiero ganar como sea a ver si mis confis quieren no no quieren bueno pues me tocarán a otros mejores seguro vamos mira un gris y un bairon eso me gusta mucho gris la verdad es que si me gusta mucho pero mirad porque tenemos ahí una jockey y eso está peligrosito cuidadito con fran que no veas también tienen un buen equipo y tienen a ash wow yo ya mismo tengo a ash decirme como queréis que lo desbloquee y yo lo desbloqueo cerdito ore ahí cuidado y dado uy madre mía madre mía bueno ya tenemos toda la zona ahí abierta con el cerdo de gris que me encanta el cerdo y y esto ya mismo va a ser gol porque antes hemos perdido y eso no me gusta así que vamos a ganar ahora pero bueno chicos siempre hay que saber también perder es un juego hay que divertirse si pierdes se ríes si ganas los cerebras y ya está entro si toma golato golato y ciega está ciega y marco un golato vamos tiro tiro uy he tirado justo por donde salía frank habría estado guay marcar ese gol venga miren es que es tuya golato joder que divertido es que echaba mucho de menos jugar bueno la verdad que me han gustado los emotes no quieren jugar otra vez así que ya me salgo porque tampoco quiero forzar demasiado la vista ya sabéis regalitos diarios chicos esta oferta me parece muy interesante si queréis que la compremos pues me lo ponéis por comentarios como siempre que yo os hago caso a vosotros todo lo que me digáis ir a votar en mi comunidad si queréis que desbloquee a Ash en el Brawl Pass ¿vale? desde aquí o en cajas vosotros decidís y ya sabéis que este viernes como siempre tenemos rulita a ver si nos toca nuestra querida Piper Lunar que es súper bonita de aquí la semana pasada no nos pudo tocar la skin nueva que era Barley Unicornio pero bueno muy contenta con mis emotes de haber jugado por primera vez después de una semana gracias a todos por vuestro apoyo porque de verdad me habéis apoyado muchísimo os quiero un montón ya estoy leyendo comentarios dándoos corazones y de verdad es que sois los mejores os quiero un montón suscribiros si aún no lo habéis hecho y pinchad aquí para seguir viendo vídeos os quiero chicos adiós